Estoy contigo, no soy un amigo, por favor no me trates así Tu indiferencia no va con mi paciencia, por favor ya no me hagas sufrir Me vuelvo loco, cuando dices que me estimas un poco Luego te marchas, y me dices adiós nada más, nada más Voy a convencerte, voy a convencerte, para que me quieras Voy a comportarte de la misma manera, como lo haces tu Y voy a ignorarte, y voy a decirte, que te estimo poco Que ya no estoy loco, que no quiero tu amor Estoy contigo, no soy un amigo, por favor no me trates así Tu indiferencia no va con mi paciencia, por favor ya no me hagas sufrir Me vuelvo loco, cuando dices que me estimas un poco Luego te marchas, y me dices adiós nada más, nada más Voy a convencerte Voy a convencerte, para que me quieras, para que me quieras Para que me quieras, voy a comportarte de la misma manera, como lo haces tu Y voy a ignorarte, y voy a decirte, y voy a decirte Que te estimo poco, que ya no estoy loco, que no quiero tu amor